Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un día muy, muy, muy especial en la casa de MyPackingToFace, chicos. Hoy es 18 de marzo, y hoy es el cumpleaños de la conejita beca. La, 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 la. ¡Vica se está haciendo mayor! ¡Y fijaos la pedazo de tarta que le han dado sus amigos! ¡Me quieren tanto, chicos, que le han preparado una tarta de tres pisos! ¡Y con muchos globos! ¡Es una fiesta genial! Luego después de comer la tarta irán todos a celebrarlo tocando los instrumentos Cantarán y bailarán durante toda la noche Lo pasaremos todos genial Y fijaos, ahí hay un pequeño conejito Hay un conejito chicos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te queremos mucho Beca, cumpleaños feliz Beca, te quiero mucho, eres mi mejor amiga Siempre lo serás por siempre de los siempre Te amo Beca Beca, muchas felicidades Y también quiero que sepas que quiero ser tu novia de una vez Dame un beso Beca, te amo Eres la mejor super 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 amiga del mundo Te quiero infinito Beca, eres la mejor amiga del mundo Te amo mucho Gracias por estar ahí conmigo siempre Te quiero mucho, te quiero mucho Beca Como es un día tan especial Quiero contaros la historia de Beca Ya sabéis que la historia de Beca no la tenemos en Tanking Toon Pero si la tenemos en Pequeño Gatito Como conoció a sus amigos Tom estaba en clase junto a Beca Junto al topo Y junto a Ángela Tom era un buen amigo de todos Pero intentaba todos los días ligar con Ángela Y Beca Y Beca era muy amiga de Ángela Comía zanahorias en clase Y le encantaba la pintura En el recreo se hicieron amigos Y juntos saltaban, saltaban, saltaban a la comba A Beca le encantaba, le encantaba Le encantaba tirar de la comba Mientras tanto Tom era que saltaba Y pasaban horas y horas de recreo jugando juntos Y así es como esta historia Se hicieron todos amigos Y se fueron a la casa de My Tanking Toon Fence Fueron los primeros amigos Luego llegarían Han y Ben Que fueron dos perritos que fueron abandonados Pero esta es la historia de Beca Así conocía a sus amigos Y así llegó a la casa de My Tanking Toon Fence Y ahora vamos a comer la tarta Que está buenísima, fijaos La hemos cortado en varios pedazos Y vamos a dar a Beca toda la tarta Vaya parece que se ha empachado Era demasiado merengue Vamos a echar aquí en la bajidora Las dos tazas para hacer un batido No vamos a desaprovechar nada de esta tarta chicos Está buenísima Y se la tenemos que dar a Beca La tarta ha hecho que Beca se ha compartido en un globo Ten cuidado Beca Después le ha tirado un pedo y ha explotado No se ha tirado un pedo Se ha tirado un pedo y ha explotado Vamos Beca Tengo que curarte Se ha empachado chicos Ha sido demasiado merengue Y ahora tengo que curar a Beca Fijaos que de hipo Tiene gases y hipo chicos Tenemos que darle con el batillo Para que se le quiten todos los gases Vamos Beca Parece que ya está oscurada Ahora si chicos Vamos a llevar a Beca al baño Para que haga sus necesidades Claro es que he comido demasiado tanta Y vais a ver que la fiesta ha comenzado Ya tenemos la fiesta chicos La fiesta ha comenzado Vamos Beca ¡Están esperando para la fiesta! ¡Wow! Como veis esta es la fiesta de cumpleaños de Beca ¿Qué os parece? Y querían que la están cantando Mientras tanto Tony y Han están hablando ¿De qué estarán hablando chicos? Beca y Ben tocan el piano Y así van a estar toda la noche Toda la noche Hasta que tengan sueño chicos Así estarán cantando y bailando ¡Vaya! ¡Han parece que tiene sueño! ¡No ha volvido bien Hank! ¿O está haciendo el baile del zombie? ¿O de qué está haciendo el baile del zombie? ¡Han! ¿Qué estás haciendo? ¡No ha volvido bien Hank! ¡Ah! ¡Han está haciendo el baile del zombie! ¡Conquilir a la cama! ¡Qué divertido! ¡Han está haciendo el baile del zombie! ¡Fijaos! ¡Mientras tanto Tony está tocando la guitarra! ¡Tenemos que hacer que siga la fiesta chicos! ¡Es hora de tirar de la piñata! ¡Vaya! ¡Ao que la ha conseguido que yo va a la casa! ¡A ver quién es el siguiente en tocar la piñata! ¡Vamos yinche! ¡Le toca a tirar! ¡No! ¡No has tenido suerte! ¡Esta piñata estaba vacía! ¡Le toca Hank! ¡Tampoco Hank! ¡Qué mala suerte! ¡Le toca a Ben! ¡No hay nada Ben! ¡No hay nada! ¡Le toca de nuevo a Ginger! ¡A ver si tiene más suerte! ¡No! ¡Ginger ha sacado los nudos! ¡Esto no es una buena señal chicos! ¡Qué os parece si hacemos unos globos de agua! ¡Cuidado! ¡Cuidado Beca! ¡Todos van a ir a por ti! ¡Todos quieren mojarte como eres a tu planera! ¡Ah! ¡Becca ha mojado a Gingche! ¡Genial! ¡Cuidado Beca! ¡Si os habéis fijado! ¡Becca lleva un traje guapísimo! ¡La ha puesto muy guapa para su fiesta de cumpleaños! ¡Está muy elegante! ¡Vaya! ¡Gingche ya se ha mojado dos veces! ¡Y la tercera ha sido Tom! ¡Becca ha conseguido ganar! ¡Qué os parece si hacemos unos buenos saltos chicos! ¡Vamos a ver quién gana en esta fiesta de saltos! ¡Cuidado! ¡Ha caído Tom! ¡No! ¡También ha caído Jali Ángela! ¡No! ¡Ha caído Beca! ¡Sólo quedan Ginger y Ángela! ¡Vamos a ver quién aguanta más! ¡Vamos chicos a votar! ¡No! ¡Ha caído Ginger! ¡Pero la última en pie ha sido Beca! ¡Beca ha ganado concurso de saltos! ¡Y juntos todos los saltos de levantos! ¡Mirad que contentos están! ¡Están muy contentos de que sea un día muy especial para Beca! ¡Y lo hemos elevado aquí en la casa de Maitaki Toonface todos juntos! Espero que os haya gustado este nuevo capítulo Si es así déjate un like Hoy es un día muy especial para Beca Es su cumpleaños Y nos vemos aquí en Cat Gameplays En nuevos vídeos ¡Un saludo amigo! Suscríbete 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 A Cat Gameplays Suscríbete Deja un like Suscríbete A Cat Gameplays ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!